Jerarquizar los objetos de obra que agilicen el traslado del Hospital General Gustavo Aldereguía Lima hacia las instalaciones del otrora Hospital Psiquiátrico Mercedes Sirvenz Pérez acapara la atención de autoridades del partido y gobierno en Jibara. En el chequeo, la constructora estatal Domus asume la mayor parte de la inversión que tiene presupuestada en el año actual más de 40 millones de pesos. De igual modo serán convocadas a licitación todas las formas de gestión pertenecientes al sector constructivo con potencial suficiente para involucrarse en algunos de los 28 objetos de obra que integran el ambicioso proyecto Inversión que rediseñará por completo el Sistema de Atención Secundaria de Salud en la Villa Blanca. Se avanza en el cierre de las galerías que se encuentran a la intemperie dada las características de los servicios que ofrecía la instalación y se intervendrá de inmediato en lo que serán las salas de pediatría y medicina hasta completar el cambio de uso de los siete pabellones con que cuenta la instalación. De igual modo constituyen prioridad la cocina comedor y los dos salones de operación. Especialistas del Ministerio de Salud con base de experiencia en la administración de instituciones hospitalarias supervisan la utilidad de cada uno de los espacios teniendo en cuenta para ello programas priorizados como el materno infantil que se traduce en recuperar el servicio de parto uno de los mayores reclamos de la familia jibareña. La actual situación constructiva del hoy hospital general dada su proximidad al mar y vulnerabilidad frente a los eventos meteorológicos motivan el necesario traslado de la instalación hacia un sitio más seguro. Desde Jibara Holguín, Carlos Sánchez y Alfredo Claro Sistema Informativo de la Televisión Cubana